Antes de que digan algo, mi voz sigue ronca, así que perdónenme, no hay nada que pueda hacer, bueno, quizás pueda tomar como algún tipo de té o no sé, pero mi voz sigue ronca y no sé hasta cuándo va a regresar a la normalidad, pero por lo mientras tengo que lidiar con esto, ya sé, yo también lo odio. La semana pasada yo me fui de vacaciones a República Dominicana y yo estaba muy feliz porque yo sabía que me la iba a pasar muy bien y sí pasó, me la pasé muy bien, pero el problema es que al momento de salir a los bares y a, no sé, tipo clubs y eso, nadie me cree que tenga más de 18 años, ¿saben? Y por ejemplo, esto siempre me pasa a mí y a mi amiga, ¿ok? Mi amiga y yo somos de la edad, nacimos el mismo mes, el mismo año, pero por alguna razón las dos nos vemos como de 15 años, ¿ok? Y mi hermana es un año mayor que yo, o sea, un año y medio mayor que yo. Créanme cuando les digo que cuando salgo con ella, a mi amiga y a mí, de ley nos piden ID, pero a mi hermana y a su amiga, jamás, o sea, jamás les piden el ID. Y incluso me acuerdo que el primer día que estuvimos ahí, mi amiga me preguntó que si tenía que llevar su ID y yo así como de, no, ¿para qué? ¿sabes? O sea, ya tenemos casi 20 años. Esto fue antes de que cumpliera los 20. Díganme por qué nosotras llegamos bien felices a la barra, a mi hermana y a su amiga, así, les dan las bebidas. Y a mi amiga y a mí, lo primero que nos preguntan es, ¿ustedes cuántos años tienen? Y nosotras así como de, casi 20. No, no, no. Necesito ver el ID. Y yo así como de, no es justo, no es justo, ¿sabes? Verte más joven de lo que eres es una bendición, pero a la vez es como, ¿sabes? Cuando te pasan este tipo de cosas. Y justo ayer ya había terminado todos mis deberes, ¿saben? Y dije, ok, ¿qué puedo hacer para solucionar este problema de que cada que salgo me sigan pidiendo mi identificación? Dije, ok, pues normalmente me maquillo yo muy natural, pero quizás sí practico otro maquillaje para la noche, ya no me pidan mi ID. Porque si hago un maquillaje más cargado, me voy a ver mayor, ¿saben? Ayer por la tarde me puse a practicar un look y digamos que quedé enamorada. Incluso me tomé unas selfies que... bomba. Y se me ocurrió que yo les pudiera compartir este maquillaje a ustedes. Quizás ustedes no tienen este problema, pero si ustedes también tienen este problema, quizás esto también las ayude, ¿saben? Así que vayamos a hacer este maquillaje para salir en la noche. Honestamente es para principiantes porque yo me siento demasiado novata en el maquillaje, lo cual es gracioso porque mis videos más populares son de maquillaje. No sé por qué. Su madre Paola ha llegado para ayudarles a sentirse como unos dioses, diosas de la noche. Voy a empezar con mi base, voy a usar esta BB Cream de aquí. Sinceramente no recomendaría usar esta para salir en la noche, pero no tengo otra base por el momento. De hecho, el domingo pasado fui a Zufuera y quería comprar la base de Dior y no la tenían, así que cuando la vea la voy a comprar, pero sí he tenido muchísimas ganas. Bueno, no sería mi primera vez probándola porque una vez me maquillaron y usaron esa base y me gustó mucho, pero por alguna razón yo no la pude encontrar. Pero cuando la compré, les prometo que se las voy a mostrar. Si supieran el calor que hace aquí dentro. Les voy a decir por qué no les recomiendo que utilicen una BB Cream en la noche. Las BB Creams tienen SPF o protector solar, como la conozcan, y eso hace que la cara se te vea más blanquizca. Entonces, imagínense si ustedes se toman fotos en la noche, su cara va a salir muy blanca a comparación del resto de su cuerpo. Así que no les recomiendo usar BB Creams o CC Creams en la noche. ¿Podemos admirar mi Beauty Blender? Literal, yo solamente la compré porque es verde. Mi concealer favorito de toda la vida, que es este de Maybelline Age Rewind. Cada que yo pruebo un nuevo concealer, me arrepiento y vuelvo a este. Así que este es el mejor concealer que he probado en toda mi vida. Para mi concealer, voy a hacer una combinación de este de aquí, de LA Girl, de la farmacia, y este de aquí, de Chanel. Igual estoy en busca de uno nuevo, así que si tienen recomendaciones, déjenlas abajo. Y esta vez sí le quiero exagerar un poco más. Y siempre hacia arriba. Ahora mismo, mi piel está como de 25 mil tonos, porque como me fui a la playa, me bronceé, pero la cara nunca se te broncea igual que el cuerpo, ¿saben? Entonces, le quiero exagerar un poco con el contour, porque quiero que mi cara se vea como del mismo tono que mi cuerpo, ¿saben? En la nariz, igual de este lado, para que se vea más respingada. Ok, de sombra, les voy a contar algo. El domingo que fui a Sephora, según yo me quería comprar un labial como de un tono más neutro. Y mi mamá y mis hermanas me estaban apurándome, entonces yo arrepié lo primero que vi. Y compré este de aquí, de Rare Beauty. Y en el carro, me lo puse porque lo quería probar. Y como que dije, ay, está como muy seco, no sé. Selena, me has fallado, está como muy seco tu labial. Dije, voy a leer la caja para ver qué tipo de labial es, porque está demasiado seco. Y después cuando leí el empaque, me di cuenta de que ni siquiera era un labial. Es sombra líquida. Y pues ya entendí por qué estaba tan seco mi labial. Pero igual ayer probé este producto y se me hizo super cool, 10 de 10. Es la sombra líquida en el shade Nerly Neutral. Y o sea, no me pueden decir que no parece un labial. Porque sí parece un labial. Nos la vamos a poner, nada más así muy poco. Y lo voy a difuminar con mi dedo. Igual se me olvidó decirles que ustedes pueden usar los productos que ustedes ya tengan en casa. O sus productos favoritos, ¿no? A fuerzas tienen que usar lo que yo estoy usando. Simplemente estos son los productos que yo tengo, así que los tengo que aprovechar. Y vean, se ve super natural, pero definitivamente puedes ver que hay algo ahí. Y obviamente si lo quieres más fuerte, pues le añades más, ¿no? Pero no quiero que la sombra se vea muy oscura porque después vamos a delinear un montón. Y no crean que esto se siente como chicloso o pegajoso. O sea, no para nada. Esta sombra se seca y se siente como sombra en polvo. En Se Fora yo encontré este lápiz de Charlotte Tilbury. Y me gustó porque de este lado es como el lápiz negro. Y acá tiene un iluminador. Básicamente van a necesitar un lápiz negro. No importa la marca, con que sea uno bueno, que no se les vaya a correr por la noche. Está perfecto. Asegúrense de que tenga buena punta porque si no se les va a dificultar un poco más el delineado. Así que sáquenle punta. Ok, mi problema con este tipo de maquillajes es que a mí me tiembla mucho la mano. No importa lo que yo esté haciendo. No necesariamente tengo que sentirme nerviosa. Mis manos simplemente tiemblan. Por eso siempre me da miedo hacerme este tipo de maquillajes porque siento que a mí se me dificultan un poco más. Pero eso no nos va a parar. Voy a empezar por delinear adentro del ojo. Y les voy a acercar la cámara, ok. Igual arriba. Y ahora ya que parecemos Jack Sparrow, vamos a hacer la colita. Y a mí antes me daba mucho miedo hacerme este tipo de delineado porque no sé por qué yo había escuchado que cuando te delineas así, tu ojo se te ve más pequeño. Pero creo que solamente pasa cuando no te haces la colita del delineado. Porque yo que me lo hice esperaba que mis ojos se vieran súper pequeños y después me viene el espejo y ya sé como de... Mis ojos se vieran más grandes que nunca. Tengan un cotonete con ustedes porque esto les va a ayudar a limpiar su delineado ya que es más difícil delinear con un lápiz. Voy a seguir aquí delineando por todo el ojo. Y no se preocupen si esto no queda perfecto, es más, no tiene que quedar perfecto porque vamos a difuminar todo esto. Les voy a ser honestas, yo no tengo las brochas correctas para hacer esto, así que voy a usar esta que creo que es la que más servirá para esto. Y después voy a delinear un poco más acá, ¿saben? Como esta parte la voy a conectar. Ok, yo sé que ahora mismo se ve como súper messy, pero les prometo que ya que limpiemos va a quedar. Ayer yo estaba como súper preocupada mientras me estaba maquillando porque yo estaba así como de... Oh my gosh, ¿qué estoy haciendo? Pero ya al final todo se vio 10 de 10. Ok, voy a delinear el otro ojo. Voy a limpiar este desastre con corrector. Voy a usar mi polvo favorito que es este de Laura Mercier para sellar todo muy bien. Voy a limpiar mi contour. Igual si esto no les quedó perfecto no se preocupen que con el rímel vamos a arreglarlo porque recuerden que aquí todavía somos principiantes. Voy a enchinar mis pestañas, ¿ok? Y me voy a poner mi rímel favorito que es este de Roller Lash de Benefit. Jamás lo voy a cambiar. Lo uso desde que tengo 14 años. Y tampoco voy a exagerar con las pestañas porque como esto ya es un montón, no quiero que se me vean como muy oscuro los ojos tampoco, ¿saben? Y un poquitín en las pestañas de abajo. Voy a hacer el otro ojo y ya vuelvo. Ok, ya me pinté las pestañas de este ojo y les voy a decir algo. Estuve como 10 minutos intentando perfeccionar el delineado y todo esto de aquí. Y me di cuenta de que nunca va a poder ser perfecto, ¿ok? Porque yo no soy profesional, yo nunca he tomado clases, raramente veo tutoriales. Para mí esto ya es algo, ¿ok? Quizás le puedo poner un poco más de rímel aquí. No sé, igual no quiero que se marquen tanto las pestañas porque no quiero que se pierda el delineado con las pestañas. Para mi blush, mi amiga Kayla me regaló este de Dior porque lo vio en TikTok y obviamente ya sabe que a mí me gusta hacer tutoriales de maquillaje y eso, entonces lo regaló. Kayla, we love you. Y literal es mi nuevo blush favorito. Cuando lo vi, creí que iba a ser un poco claro para mi tono de piel, pero como le dicen en TikTok, este blush se ajusta a tu tono de piel. Entonces, desde la primera vez que lo probé, quedé enamorada. Siento que le va perfecto a mi tono de piel. Oigan, perdonen si todo el tiempo cambia la luz. Aquí en la ventana, como pasan las nubes y eso, de repente se ve más brilloso, de repente no. Pero, ¿qué podemos hacer? A mí me encanta el blush, entonces yo me pongo un montón. Si no puedes ver mi blush como a 10 metros de distancia, entonces, ¿para qué me pongo blush? Ayer que estaba haciendo este maquillaje, en la tarde le robé a Jenny este iluminador que es de esta marca. Así que hoy lo voy a volver a usar porque pues si ayer lo usé, hoy también lo tengo que usar, ¿saben? En la noche, we're extra, ¿ok? Así que, a brillar, se ha dicho. Y yo de que poniéndome el highlighter con una brocha para los ojos. Pero miren, funciona, que es lo que importa. Aquí también. Voy a usar mi 24 Hour Brow Setter de Benefit para sellar mis cejas. Para los labios voy a usar un lip gloss de un tono neutro, porque siento que los ojos ya es demasiado, entonces no queremos como poner algo muy intenso en los labios, sino saber como demasiado, ¿saben? Así que voy a usar mi delineador favorito de MAC, que es este de aquí. Y es en el tono Strip Down. Y ahora voy a usar este lip gloss de Fenty Beauty, en el tono Gloss Balm, creo. Según yo, ese es el tono. Y estos dos son de qué? De mis combinaciones favoritas. Diez de diez. Ok, ahora me voy a peinar y me voy a cambiar para que tengan todo el show, ¿saben? Para el full effect. Porque obviamente no les puedo decir, ah, miren, aquí está el maquillaje de noche, ¿saben? Y no enseñarles como el look completo. Así que me voy a peinar, me voy a cambiar, y ya vuelvo. Ok, ¿están listos para el look final? ¡Tarán! Ok, no sé si recuerden este vestido, pero básicamente lo tuve que llevar a arreglar porque cada que me lo ponía no me sentía como una diosa, ¿saben? Y siento que este vestido te debería de hacer sentir como una diosa. Pero como me quedaba grande, me sentía como una niña de doce años usando el vestido de su hermana mayor, ¿saben? No sé, no me formaba nada, entonces como que cuando me lo ponía, en vez de sentirme bien, me sentía insegura, ¿saben? Entonces lo llevé a que le metieran la cintura y a que lo cortaran más. Ahora, en verdad, cuando me pongo este vestido, me siento como... una mujer empoderada. Así me siento. Y sí, este es mi nuevo look para salir de noche. El único problema es que, como vivo en Estados Unidos, no puedo salir a un club aquí hasta que cumpla los 21. Yo sé que no es el maquillaje más perfecto y que quizás no utilice las técnicas más perfectas, pero, como les digo, yo no soy profesional. Yo hago lo que puedo con el maquillaje que tengo, con las brochas que tengo y, sinceramente, se ve bien. O sea, se ve bastante bien para alguien que no sabe nada de maquillaje, ¿saben? Así que, aquí, sintiéndonos muy poderosas con mi superteana de la playa. ¡Ah! Les creo que amo tanto este look. Necesito que me inviten como a una alfombra roja o algo para poder usar este look, ¿saben? O bueno, ni siquiera a una alfombra roja. Yo feliz con este look en un club. Invítenme a un club. Eso es lo que quiero, un club. Admiremos este vestido. Oigan, me agrada mucho estar bronceada, ¿eh? Me agrada mucho. ¡Ah! Amamos el look. Bueno, hemos llegado al final de este video. El maquillaje salió mejor de lo que pensé. Así que, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Si recrean este maquillaje, por favor, envíenmelo, porque quiero saber si ustedes lo recrean, ¿ok? Si no lo recrean... Ayer me di cuenta de que en realidad me agrada mucho el maquillaje. Entonces, quiero que mi colección de maquillaje crezca y quiero hacerme más maquillajes y toda la cosa. Así que, si quieren más maquillajes, comenten abajo y yo voy a practicar otros looks que les puedo enseñar, ¿ok? Espero que hayan disfrutado mucho este video. Y si sí, no olviden de suscribirse y de seguirme en mis redes sociales. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. Goodbye. ¿Listas para irnos a un club? Just kidding. Me voy a desmaquillar y me voy a poner pijama.